Resumiendo de su origen mundial Ten cuidado con vida nueva Que las marques se llevaran a su cuartel Hasta luego, ya no que no se mueva Y a todos sus amigos le gusten Y a todos y a Corleón Quiero prevenirse con esta canción Se lleva la oncología Se la lleva pa' putera Porque rea, si dice que la guía Se lleva la oncología Ya ha pasado todo lo que se muere allí En tu voz desprenderemos nuestra ovación No te dejes más morriar como ya morir O tendremos que dejar esta región Por una hebra de la cabeza A la torta de una manta de escocés El faraón, la sol nobleza Es la ceña que reclama y adoré Ya ha pasado todo lo que se muere allí Quiero prevenirse con esta canción Se lleva la oncología Se la lleva pa' putera Porque rea, si dice que la guía Que rea, si dice mi teasing Se la lleva pa' putera Se llevan...